¡Suscríbete! Estamos varias semanas estudiando y meditando en el libro de Proverbios, no estamos haciendo una enseñanza expositiva del libro capítulo a capítulo, sin embargo estamos extrayendo enseñanzas del mismo libro de Proverbios, estamos viendo aspectos en el libro de Proverbios que son buenos, necesarios para nuestra vida como creyentes. Hemos visto ya varios a lo largo de estos martes, no sé si algunos se recuerdan de algunos temas que hayamos tratado, ¿alguno se anima a decir alguno? Vimos el peligro de la lengua la semana pasada, ¿qué más hemos visto? Hemos visto dos más, hemos visto el orgullo y hemos visto otro, la sabiduría. Así que llevamos tres semanas en esta serie que hemos titulado El Arte de Vivir, hemos hablado de la sabiduría y la necesidad de no ser necios, hablamos de los peligros del orgullo y la semana pasada hablamos de los peligros de la lengua. Así que espero que en estas tres semanas también hayan acompañado sus oraciones diarias de pedirle a Dios por esas cosas, de pedirle a Dios que les haga más sabios, que nos ayude a ser menos necios, de pedirle a Dios que nos ayude a controlar nuestros labios, para que seamos personas que abrimos la boca para edificar, para sumar, para impartir gracia y también para que Dios vaya trabajando con nuestro orgullo y nos haga cada día más humildes, más mansos como Jesús. Así que yo ya tengo planificadas las tres siguientes, les adelanto los títulos, la de hoy es La pereza mata, hoy hablaremos de la pereza, la pereza que mata el futuro. Una persona perezosa es casi siempre una persona sin futuro. La semana que viene les adelanto veremos un mensaje que se llama huye de la mujer extraña. Proverbios dedica tres capítulos a una mujer a la que Proverbios llama extraña, adúltera y ramera. Y estaremos describiendo a esa mujer y del cuidado que tenemos que tener con ella. Será un mensaje tanto para los hombres, para que se guarden de esas mujeres y también para las mujeres que se analicen para no parecerse a esa mujer. Y la siguiente semana también estaremos hablando de la importancia del conocimiento. Vivimos en un tiempo que se le dice a la gente que el conocimiento embanece y es verdad, hay un versículo que lo dice, pero no creo que Pablo esté queriendo enseñar que no estudiemos, que nos vamos a volver arrogantes. Al contrario, el deseo de la mayoría de falsos maestros y pastores es que no estudies, porque quien no estudia es más fácilmente engañado. Y hablaremos de la importancia del conocimiento en nuestra relación con Dios, porque incluso Dios nos pide que lo amemos con nuestra mente. Entonces, Pablo habla de un culto racional, así que el conocimiento es importante. Así que después de adelantar los próximos títulos, hoy vamos a hablar de la pereza. El título es La pereza mata el futuro. Y como he hecho alguna semana más, me gustaría empezar, antes del pasaje bíblico que quiero trabajar, me gustaría empezar con algunas frases que me han parecido curiosas. La primera es de un autor que se llama Demócrito, que dice, el que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto. El que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto. Hablando de una persona que lo deja todo para mañana y obviamente nunca acaba nada. Luego un autor que se llama Luis Coloma dice, por la calle del después siempre se llega a la plaza del nunca. Por la calle del después siempre se llega a la plaza del nunca. Esa gente que también dice, luego lo hago, luego lo hago. Y al final nunca hace nada. Este autor es más conocido, le sonará más, Benjamin Franklin. Dijo así, la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Y sí, uno de los grandes teólogos de la historia cristiana, Agustín de Hipona, dijo, La ociosidad camina con lentitud. Por eso todos los vicios la alcanzan. El perezoso es sólo el precursor de muchos otros pecados que lo acabarán alcanzando. Así que ahora sí, después de estas frases introductorias, vamos a leer el pasaje sobre el cual vamos a hacer la introducción y después veremos qué más dice la escritura sobre la pereza, sobre el perezoso y sobre el creyente en relación con la pereza. El pasaje que vamos a leer y como estamos trabajando en Proverbios, es Proverbios capítulo 6 y versículos 6 al 11. Proverbios capítulo 6 y versículos 6 al 11. Un texto conocido, porque nos va a hablar de un bichito, de un bichito muy pequeño, que a nosotros nos parece insignificante, tanto que de pequeño jugábamos a poner petardos en sus nidos, en sus… Muchos niños se divierten, ¿no? Viendo esos hormigueros y poniendo un petardo dentro o habéis aprovechado Coca-Cola. Pasan muchas cosas curiosas. Las hormigas siempre son el foco de los atentados de muchas criaturas humanas pecaminosas de esta tierra. Pero sin embargo, Proverbios la usa para darnos una lección, para enseñarnos algo. Y Salomón escribe lo siguiente. Ve, mira a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Este mensaje parece divertido porque nos habla de una hormiga, de un perezoso, pero es una gran corrección. Es una gran corrección. Vamos a hablar antes de analizar el pasaje de Proverbios, vamos a hablar de la iglesia y la pereza. Porque antes de hablar de lo que dice Proverbios, yo estuve meditando en la pereza, en mis oraciones, buscando en el Señor y claro, cada vez que estoy orando, lo primero que pienso es la iglesia, en el ministerio pastoral y en todo lo que me encuentro. Y ¿saben lo que me he encontrado? Que hoy vivimos en un tiempo en que la iglesia está llena de personas que quieren servir, pero que no muestran nunca un fruto de diligencia. Personas que quieren servir, que están llenas de buenas intenciones, que tienen muchos propósitos y muchas ideas para hacer en la iglesia, que tienen mucha disposición de corazón, pero que luego nunca tienen tiempo, siempre están ocupados. Personas que no son diligentes. Lo que más encontramos hoy en la iglesia es irresponsabilidad, falta de disposición, falta de organización, falta de compromiso y pereza, que hace que hayan muchas barreras a que menos y menos personas cada día estén sirviendo en las iglesias. Claro, hay iglesias que te ponen a servir de cualquier forma. Hablo de iglesias que exigen que las personas que vayan a servir sean verdaderos discípulos entregados al Señor. La iglesia requiere disciplina, la iglesia requiere siervos con excelencia, que buscan dar lo mejor al Señor, que buscan dar su tiempo para el Señor. Así que la iglesia no tiene lugar para siervos perezosos. La iglesia no tiene lugar para siervos que llegan tarde al ensayo. La iglesia no tiene lugar para siervos que llegan tarde a los cultos, a las enseñanzas, a los estudios, a las preparaciones. La iglesia no tiene lugar para aquellos que cada vez que hay un compromiso siempre llegan atrasados, a los que siempre hay que estar esperando. La iglesia no es lugar para la gente así. No lo es y es lo que estamos viendo aquí. Hoy vivimos un tiempo donde estamos llenos de predicadores que preparan los sermones uno o dos días antes. Yo tengo conocidos que me dicen, no, yo la noche antes siempre oro y Dios me da el sermón. Gente que prepara horas antes los sermones. Predicadores que los descargan, que buscan libros y herramientas en internet, en Google, sermones sobre la familia y se descargan los bosquejos para no tener que estudiar. Maestros de escuela dominical que preparan cualquier cosa, total, son niños, ¿no? Unos dibujos, unos colorean y ya está. Da igual, no importa que sea el futuro de la iglesia. Son solo niños y hay que distraerlos. Grupos de alabanza que ensayan minutos durante la semana, le dedican una horita al Señor o dos horitas al Señor durante la semana. Nunca van a ser excelentes. Ni esos predicadores, ni esos grupos de alabanza, ni esos profesores de escuela infantil. Y todo nace de la falta de disciplina, la falta de organización, la pereza, la falta de diligencia. Y esos siervos no los quiere el Señor. ¿Merece Dios que le demos cualquier cosa? ¿Merece Dios que prediquemos de cualquier manera? ¿Merece Dios cualquier tipo de alabanza? ¿Merece Dios que hagamos frases como esas? Bueno, total, es para Dios, lo que importa es de corazón. ¿Merece Dios eso? ¿Merece Dios que nos esforcemos horas y horas por un examen y nos esforcemos minutos por algo que tiene que ver con Él? ¿Que nos esforcemos ocho horas al día por un trabajo y luego dediquemos una solamente a Él? ¿Merece Dios esas cosas? ¿Hemos caído en la arrogancia y en la soberbia de creer que con poco lo hacemos todo muy bien? No, yo solo ensayo diez minutos y ya me aprendo todas las canciones. No, yo repaso media horita el sermón y ya predico bien. ¿Hemos caído en tanta arrogancia y tanta soberbia de creer que somos tan buenos que no necesitamos ni trabajar mucho? Porque eso es fruto de la soberbia, fruto de la arrogancia. Si nos esforzamos para el trabajo diario, ¿cuánto más nos debemos esforzar para las cosas que tienen que ver con el Creador del Universo? Si damos lo mejor para el trabajo diario, ¿cuánto más debemos dar para aquel que nos dio la vida? La pereza no afecta solo a la iglesia, afecta a todas las áreas de nuestra vida. Muchos quieren ser buenos predicadores, grandes pastores, grandes expositores de la palabra, pero no dedican horas a las Escrituras. Spurgeon dijo, nunca tendremos buenos predicadores si no tenemos buenos estudiantes. Un buen predicador primero tiene que estudiar horas y horas y horas y horas. Pero la pereza y la falta de diligencia no afecta solo a la iglesia. La iglesia es otra de las afectadas por esa generación sin compromiso que lo deja todo para mañana, que siempre dice después, que nunca está disponible, pero la pereza acaba afectando a todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ver algunas enseñanzas sobre la hormiga, sobre lo que nos ha enseñado Salomón sobre la hormiga. En el versículo 6, lo primero que nos dice Salomón es que el perezoso es necio. El perezoso es necio. El Señor no solo lo ve perezoso, sino lo ve necio. El versículo 6 dice, ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Sé sabio. La diligencia es una muestra de sabiduría. Alguien sabio aprovecha el tiempo. Alguien sabio no deja las cosas para mañana. Alguien sabio vive bajo ese refrán de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Salomón está usando un pequeño insecto al que nosotros, como dije, pisamos indiferentemente, jugamos con ellos, nos reímos con ellos y los vemos insignificantes. Sin embargo, Dios dice que en cuanto a disciplina, a constancia y a trabajo, nos llevan años de ventaja. Un insecto diminuto, pero que tiene mucho que enseñar a este ser humano arrogante que cree que es el mejor de la creación, pero que cuando ve la naturaleza, los animales hacen cosas mucho mejor que nosotros. Cuando yo, a mí siempre me ha gustado ver documentales de animales y yo me quedo asombrado con algunos. Primero con la hormiga. Cuando estudié sobre los pingüinos y había un tipo de pingüino que los pingüinos no se divorcian. Están con la misma pareja toda la vida. Hasta en eso son mejores que nosotros. De los animales se puede aprender mucho. Se puede aprender mucho. Y en este caso de la hormiga. ¿Cómo puede ser que la hormiga se esfuerce tanto para el sustento diario y nosotros nos esforcemos tan poco para las cosas del Señor? La hormiga no tiene horarios, no tiene descanso. Sin embargo, la Biblia dice que por hacer esas cosas es sabio quien la imita. Salomón llama al perezoso necio. La pereza es un reflejo de alguien necio. Otra cosa, la pereza no es un chiste. La pereza es un pecado. Ah, es que mi hijo es un vago. Se levanta a las doce y la madre se ríe. Es un pecado. El gran problema de la iglesia hoy es que cuando hablas de adulterio es un escándalo, cuando hablas de fornicación es un descándalo, cuando hablas de asesinato es un escándalo, pero cuando hablas de pereza ah, la pereza. Ya se parecen a mi madre que cuando les predico el evangelio me dice ¿cómo me va a mandar Dios al infierno? Si yo no he matado, yo no he robado. Ah, como una pequeña mentira. Emborracharse alguna vez en la vida. Esos son pecaditos, eso no tiene nada. Algunos evangélicos ven algunos pecados así, ven la pereza y hacen chiste. Hermano, delante de Dios, asesinato y pereza es pecado. Y la Biblia dice que quien rompe uno ha roto todos. La pereza es pecado, no es motivo de broma, no es motivo de risa, no es motivo para decir mira, bueno, yo soy un poco vago y reírnos como si fuera un atributo que la gente tiene que aceptar en nuestra vida. Eres creyente, no puedes ser perezoso y vas a tener que luchar con la pereza como quien lucha con la pornografía, como quien lucha con la masturbación, como quien lucha con la ira, como quien lucha con el rencor, tú vas a tener que luchar con la pereza. Así que si eres de los que aprovecha que no trabaja para levantarse a las 12 porque, ay, me encanta dormir, arrepiéntete y cambia. Ah, pastor, es pecado estar hasta largas horas de la mañana en la cama, perder el día, desperdiciar el tiempo, no vivir para la gloria de Dios, es pecado, es pecado, eso es pereza, eso es pereza. ¿Recuerdan aquel vídeo que veíamos, creo que fue con los hombres, que el pastor se encontró un amigo y le dijo, ay, pastor, esta semana he hecho lo que más me gusta, así, ¿qué has hecho? Nada. Gente que se siente orgullosa de haber hecho, ¿qué vas a hacer en tus vacaciones? Nada, tumbarme en el sofá, tú has nacido para vivir para la gloria de Dios, nadie se tumba en el sofá para la gloria de Dios, eso no honra y glorifica a Dios, necesitamos descanso, es más, Dios nos dice que debemos descansar, pero el descanso es una cosa y la pereza es otra, además te das cuenta de que es pecado, la Biblia dice que cuando uno peca se vuelve esclavo de su pecado, ¿cierto? te darás cuenta que el perezoso su cuerpo no responde, se ha vuelto esclavo de la pereza, el perezoso sale a las 12 de la mañana después de haber dormido 10 horas y sale bostezando, sale cansado y sale como si le pesara el cuerpo, come y tiene la capacidad de tumbarse otra vez en el sofá y dormir, ¿por qué? porque su carne se deleita en esa pereza, en esa pérdida de tiempo, pero eso es pecado hermano, ¿qué tienes que hacer tú con tus días libres? buscar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, amar a tu familia, pasar tiempo con tus hijos, no tumbarte en la cama y perder el día, la pereza es pecado, y es la marca de alguien necio, muchos por la pereza no acabaron la escuela, no es que eran tontos, no es que no eran capaces, es que fueron irresponsables, la pereza de estudiar, la pereza de sacar libros, leer, subrayar, hacer resúmenes, pasar largas noches preparándose para un examen, no, yo lo dejo, yo no valgo, si la pereza te pudo y todos los que estáis aquí que todavía no lo habéis hecho por edad, a lo mejor la universidad la podéis hacer, no es para superdotados, la universidad es para esforzados, la universidad no es para gente que tiene un nivel intelectual superior, yo he hecho una carrera y he visto personas de todo tipo de nivel intelectual, aún no se tienen que esforzar más que otros, obviamente, pero he visto gente con menos capacidad que con mucho esfuerzo concluye sus estudios, pero la pereza nos puede ¿no? porque somos la generación del repaso el último día, una última lectura antes del examen, somos de la generación de no estudio y copio, somos de la generación de hacer trampa, de coger un atajo, de no prepararme y ponerme al lado del que se ha estudiado y copiar las preguntas, somos la generación de no hacer el trabajo y buscar pagar incluso a alguien para que ponga mi nombre como si lo hubiéramos hecho juntos, la pereza es pecado, nos lleva a hacer trampas, nos lleva a coger atajos, somos la generación que en vez de hacer una vuelta larga con el coche de cinco minutos porque tenemos que ir hasta la próxima rotonda, hacemos trampa con el coche para no perder tanto tiempo, somos la generación del atajo, de la trampa, no somos la generación del esfuerzo, no somos la generación del trabajo, somos la generación de lo quiero todo rápido y ya, somos la generación de que llegamos a la iglesia y quiero servir, ya pero espérate, yo quiero servir, yo quiero hacer cosas, yo quiero, pero no vas a estar aquí toda la vida, bueno no se sabe porque somos de la generación de que si no hace mi gusto me voy a otro, somos la generación sin compromiso, no nos esforzamos por nuestras familias, preferimos romperlas y empezar otra nueva, no nos esforzamos por nuestros hijos, preferimos darlos por perdidos, la pereza muestra necedad, si no te has preparado para tu próximo examen, arrepiéntete, si no has estudiado mucho y por eso has suspendido, arrepiéntete, si tú eres predicador y tu predicación no ha estado al nivel que debía estar y no ha edificado lo suficiente a la iglesia, arrepiéntete, si le has dado una mala lección a los niños solamente porque no te lo has preparado horas en casa porque total eran niños, arrepiéntete, si cantas en la alabanza y no te sabías las canciones, has fallado alguna nota o tu voz no está bien preparada porque no has estado ensayando y trabajando, arrepiéntete, esas cosas son cosas por las que también nos debemos arrepentir, porque son para el Señor y hay que hacerlas con excelencia, somos llamados a estudiar, a esforzarnos, a prepararnos, dejemos la pereza, dejemos las excusas y esforcémonos en todas las áreas de nuestra vida, no caigas en el error de caer que tú eres suficientemente bueno y tú puedes con todo, Proverbios 3.7 dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal, la pereza es la imagen de aquella persona que cree que solo puede con todo, que con un poco lo consigue, que es tan bueno que sin esfuerzo hace grandes cosas y eso es una muestra de necedad, por eso hay gente que se mueve mucho pero siempre está en el mismo lugar, por eso hay gente que está siempre fuera de casa pero no avanza en la vida y su vida está estancada, por eso hay gente que hace muchas cosas pero no es bueno en ninguna, porque la pereza te lleva incluso a estar en movimiento pero nunca a ser excelente, porque siempre te conformas con el 5, ¿verdad? oye ¿qué hay que hacer para probar? un 5, vale la pereza es la precursora la madre de los necios segunda característica versículo 7 hablando de la hormiga dice la cual sin tener jefe ni oficial ni señor ¿saben qué característica también tiene el perezoso? el perezoso solo sirve al ojo el perezoso solo sirve al ojo el perezoso solo trabaja cuando está siendo supervisado el perezoso solo se prepara cuando alguien se lo exige el perezoso solo hace algo cuando alguien se lo pide o se lo obliga el perezoso se esfuerza menos cuando nadie lo ve el perezoso pierde el tiempo cuando nadie le requiere algo en concreto el perezoso necesita siempre a alguien que lo guíe pues solo no tiene rumbo y no llega a ningún lugar el perezoso solo se mueve cuando los ojos de alguien están encima de él el perezoso es ese hijo que no lava un plato si mamá no le dice lava los platos el perezoso es ese hijo que no hace nada en casa si los padres no le dejan una lista de tareas como sacar la basura arreglar tu cama necesita un supervisor necesita un jefe el perezoso es ese que en la iglesia no hace nada no sea que el pastor diga por favor puedes poner las sillas bien por favor podrías lavar los baños el perezoso nunca le nace nada del corazón todo lo que sea moverse y trabajar lo hace arrastras cansado al no ser que alguien se lo exija ahí se mueve un poquito más pero mira la hormiga no tiene jefe no tiene señor nadie la mira y no para de trabajar así debemos ser nosotros nosotros debemos ser esforzados no porque alguien nos lo pide o no porque alguien nos mira sino porque es nuestro deseo miren muchos de vosotros ni van a ser pastores ni van a ser mañana predicadores de grandes conferencias muchos de vosotros ni siquiera van a dar clases de escuela dominical pero eso no es excusa para no estudiar las escrituras nadie se lo va a exigir nadie les va a hacer exámenes pero deben hacerlo igual a mi hay gente que me dice pastor me gusta estas cosas porque me animan entonces como sé que tengo que rendir cuentas sé que tengo que hacer tareas sé que tengo que hacer eso entonces ahí me esfuerzo pero eso es un motivo para que te arrepientas hay gente que lo necesita y yo lo entiendo y por eso la iglesia lo hace porque la iglesia tiene tanta tarea tanto grupo ahora los hombres harían las reuniones de dos en dos ahora vamos a hacer el grupo de teólogos porque sabemos que hay gente que de sí no le nace pero que si alguien les exige una tarea o algo ahí se esfuerzan pero hermano que te estemos ayudando no significa que no te tengas que arrepentir eso tiene que cambiar va a llegar un día que nadie te va a exigir nada y va a nacer de ti va a tener que nacer de ti hacerlo tú no puedes esperar que alguien siempre te esté demandando hasta cuando tu mujer te va a tener que demandar que cambies que demandar que mejores que demandar que ores que leas la palabra hasta cuando nos tienen que pedir cosas para que las hagamos necesitamos jefe supervisor y señor debemos ser como la hormiga debemos esforzarnos sin que nadie nos vea debemos levantarnos una mañana de sábado que no hay reunión en la iglesia estudia libre y decir que voy a hacer me voy a levantar temprano si me voy a tomar el café en la cama con mi esposa si pero a las 10 voy a abrir mi biblia voy a estar dos horitas estudiando luego voy a ver una predica y luego tendré tiempo de ir al parque con los niños o lo que hay tiempo para todo para quien se organiza bien el perezoso coge el móvil en la cama seis horas después sigue con el móvil ahí hermano y lo ves en todos los chats publicando y se enfada nadie contesta porque la gente no es como tú la gente está viviendo la gente está haciendo cosas a mi me da miedo los que siempre están en los grupos escribiendo creo que es gente con demasiada ociosidad y encima se enfadan este grupo está muerto este grupo no tiene sentido para que estoy en este grupo es un grupo de iglesia es para comunicar anuncios para avisar cuando hay horarios no es para contarnos la vida estudia lee echa currículum trabaja y si te sobra tanto tiempo busca dos trabajos pero no pierdas el tiempo porque los días son cortos y vamos a rendir cuentas sobre cada minuto que hemos vivido y creo que a nuestro señor no le va a hacer gracia que le digamos dormí para tu gloria porque nuestro señor un día dijo mi padre hasta hoy trabaja y yo también si tanto tiempo libre tienes y no quieres estudiar sal y evangeliza pero haz algo por el amor del señor no necesitas supervisor hay gente en la iglesia que si el pastor no está en la actividad ni van hay gente que se mueve por el temor del hombre tienen que estar los ojos pastorales para que esa persona se mueva un poco eso es temor del hombre y eso también es pecado cuando empiezas a hacer la suma tienes tantos pecados a cuestas hermano Efesios 6 del 6 al 7 Pablo dice no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo haciendo de corazón la voluntad de Dios servir de buena voluntad como al señor y no a los hombres como sirve un creyente no para ser oye vamos a evangelizar pero el pastor lo sabe da igual vamos a hacer la obra del señor vamos a salir vamos a aprovechar el tiempo no hay que estar supervisado siempre no hacemos las cosas para que los hombres lo sepan no hay que hacerse un selfie cada vez que estudiamos para que la gente sepa que estamos haciendo algo de provecho hay que hacerlo como para el señor el señor ve que estás estudiando el señor ve que estás discipulando el señor ve que estás invirtiendo tiempo en un inconverso para que conozca al señor él lo ve y es él quien tiene que verlo porque de él tiene que venir la recompensa no nuestra no nuestra debemos esforzarnos para la gloria de Dios no debemos depender de la mirada de los hombres nuestro amor por Dios debe ser suficiente motivación para que hagamos las cosas tercera cosa que quiero comentar es el versículo 8 dice preparen el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento otra característica del perezoso según proverbio 6 que veíamos sabes cuál es el perezoso no planifica las cosas con anticipación el perezoso se levanta y a lo que venga el día hermano déjame hacerte alguna pregunta tienes planificada tu semana esta semana más allá de tus 8 horas de trabajo o eres de los que después de las 8 horas de trabajo llega a casa y ya la tarde la hecha ahí planificas tus días o te despiertas esperando a ver qué planes surgen eres de aquellos que cada día escribe a personas para quedar porque solo está parado cuánto trabajas cuánto estudias horas y te esfuerzas sin que nadie más esté contigo estás dejando la vida pasar sin sentido o tienes un propósito cuáles son tus objetivos para final de este año o eres de aquellos que va a llegar 2019 31 de diciembre y va a decir no he hecho nada porque sabes quién es el culpable y la culpable usted señorito porque 365 días es lo mismo que han tenido todos solo que algunos se han levantado cada mañana dispuestos a cumplir retos y otros se han levantado cada mañana dispuestos a poner excusas hermanos digo una cosa y el otro día hablaba con unos hermanos de esto yo les doy un consejo como pastor y amigo de lunes a viernes no queden con nadie todo el mundo tiene hijos familia y obligaciones queden el fin de semana como hace la gente normal y de lunes a viernes vivan estudien trabajense y usen el fin de semana para el ocio pero hay gente cada tarde está tomando un cafecito pasando la tarde de charleta y no hace nada hermano vivan con orden aprovechen la vida pueden estudiar en vez de tomar tanto café y pasear tanto porque no estudian porque no se hacen un curso hay seminarios teológicos gratuitos pastor no tengo trabajo ni dinero hay seminarios gratuitos hazte un seminario ponte cada tarde a estudiar de lunes a viernes ve tu clase haz tus exámenes no habrá diploma porque es gratuito pero tú tendrás tu recompensa delante del señor y cuando llegue el fin de semana queda con amigos sal y disfruta pero hay gente hermano que está todos los días oye hay alguien que haga algo esta tarde si estamos viviendo la vida tenemos una casa a esas personas que cada tarde quieren quedar les pregunto ya has hecho culto hoy con tu familia ya has orado hoy con tu familia ya has leído hoy la biblia con tu familia ya has tenido tu tiempo devocional con Dios ya has salido evangelizando no, no, no entonces eso es secundario la pereza te lleva a planes cómodos que no te aportan nada para el futuro hermano una cosa no confundamos la armonía en la iglesia con estar todo el día juntos porque se puede estar juntos si no estar en armonía hermano Dios nos ha pedido que estemos las 24 horas del día los 7 días de la semana pegados porque eso es la iglesia tú te crees que eso era la iglesia tú te crees que en la iglesia primitiva se pasan todo el día juntos en una iglesia en una época donde la jornada laboral no bajaba de 12 horas donde eran trabajos de campo agricultura ramadería donde llegaban completamente reventados tenían ganas de ir a pasear por el mar de Galilea no hermano ellos llegaban con ganas de comer una torta de pan sin levadura un vaso de agua y ahí sentarse y compartir la palabra si no había tanto tiempo libre el concepto tiempo libre es moderno y hermano te digo una cosa el concepto tiempo libre es mundano tiempo libre es un concepto que inventó el diablo para perder el tiempo nosotros vivimos para la gloria de Dios no tenemos tiempo libre tenemos tiempo que usar bien y el tiempo libre también es para su gloria hermano hay tiempo para todo pero la pereza no te va a traer nada bueno en el futuro te vas a encontrar con 40 50 años vas a mirar atrás y solo vas a tener arrepentimiento no de tu pereza sino de lo que no hiciste porque hay gente que no se arrepiente de su pecado y luego se arrepiente de las consecuencias no me arrepiento hoy de la pereza me arrepentiré cuando tenga 50 de no haber hecho nada en la vida de las consecuencias de la pereza de mira no he hecho ni un curso no he hecho nada hermano yo no soy duro contigo yo te quiero presentar la realidad porque quiero lo mejor para tu vida porque que seas cristiano no significa que no quieras no tengas que ser nada en la sociedad la iglesia tiene que mira caminando por fe espero que se llene de arquitectos de cirujanos de abogados de jueces si de mujeres de la limpieza de transportistas de barrenderos de camareros pero también de personas que han estudiado que han invertido su vida para llegar a otras áreas de la sociedad nos han vendido la historia de que ser creyentes renunciar a la vida y meternos en la iglesia siempre no hermano gloria a Dios por un ingeniero gloria a Dios por un abogado gloria a Dios por un cirujano que antes de operar a corazón abierto hace una oración entregando esa operación al verdadero médico de médicos porque quien va a poner el granito de arena en el hospital quien va a poner el granito de arena en ese bufete de abogados quien va a poner el granito de arena de evangelizar en la NASA un físico ahí tienen que llegar ustedes pero la pereza no deja verdad te has dado cuenta como son las mayorías de iglesias evangélicas de hoy hombres que no tienen estudios que no tienen preparación pero te dicen tengo un llamado pero tú donde te has formado mi maestro es el espíritu santo ya pero tú que denomina yo tengo denominación yo tengo la Biblia ya pero tú que sabes no a mi Dios me guía hermano huye de esa gente huye de esos chalaos todos los pastores tienen un llamado y los falsos dicen tenerlo pero uno de los requisitos de un pastor no es que sea apto para enseñar y para ser apto para enseñar hay que haber aprendido lo que enseñar entonces es que los apóstoles los apóstoles estuvieron tres años y medio con el maestro ahí tienes tu seminario aprendieron de todo hermano evangelio como tratar a los pecadores lo aprendieron todo tres años y medio no hicieron casi nada y cuando se fue el maestro dijo ahora estén listos ahora viene el espíritu santo y a predicar y a dar testimonio pero pasaron tres años y medio aprendiendo y hoy la gente no quiere estudiar por eso la iglesia está como está llena de nuevas revelaciones de yo veo eso yo entiendo eso falta de preparación cuando yo fui a Estados Unidos hermano me quedé sorprendido con una cosa habían ofertas de trabajo para pastores los pastores se buscan como cualquier otro trabajo y se piden credenciales se piden estudios hay exámenes hay pruebas hay entrevistas para ver que ese pastor es cualificado para enseñar a la congregación aquí no hermano aquí tienes carisma y para adelante por eso va como van las cosas por eso van como van hermanos somos creyentes no podemos ser perezosos el mismo apóstol Pablo en Romanos 12-11 nos dice eso dice no seáis perezosos para lo que requiere diligencia hay cosas en la vida que no pueden sobre hay algún no podemos ser perezosos en general pero hay algunas cosas sobre las que necesitamos encima ser más diligentes fervientes en espíritu sirviendo al Señor las cosas de Dios oración palabra servicio al Señor requiere diligencia requiere diligencia hay gente hermano que se nota la falta de preparación y estará esperando que un día le den oportunidad de dar un sermón en la iglesia si cuando dan diez minutitos ya se nota que no está preparado una persona que te ay mira me atraso con esto no lo tengo al día tú no vas a predicar en la vida imagínate que yo llego el domingo y digo iglesia perdona es que he tenido una mala semana y no tengo el sermón al día nos importa si lo dejamos para el próximo domingo tú vas a decir pero de que vas a que no lo tolerarías pues imagínate si hay que tener el sermón del domingo al día la enseñanza del martes al día el devocional del jueves al día luego el sábado los jóvenes al día y el domingo otra vez el sermón al día más los cinco quedarás en el campamento al día tú crees que requiere pereza o diligencia diligencia o crees que viene todo de una voz del cielo que me dice apunta Juanma son horas son horas lo peor es que hoy hay gente que prefiere eso que venga alguien y diga vamos a ver que quiere Dios hoy eso quieren hoy no hermano ser pastor no es cualquier cosa digo ser pastor que busca agradar a Dios no es cualquier cosa hermano yo sé quienes son ustedes son redimidos por la sangre de Cristo el pueblo de Dios comprado por Dios y yo no puedo jugar con lo que les doy de comer yo tengo que tener temor esta enseñanza para ustedes es una enseñanza que puede producir rabia odio o hasta deseo de cambiar pero para mí es un examen delante del Señor que está midiendo mis palabras y por eso requiere estudio y diligencia porque si yo digo una barbaridad rendiré cuentas como dice Dios por cada palabra vana que el hombre pronuncie rendirá cuentas delante del Señor y yo tengo que tener cuidado vamos entonces rápido a detectar al perezoso me lo he preparado tan bonito que tengo hasta el monigote mira que chulo me pongo muy serio pero el estudio aquí en la tablet está súper gracioso vamos a detectar al perezoso características del perezoso igual te sientes identificado y no es para hacer comedia es para que te arrepientas que a mí el perezoso me cae hasta más mal que el mentiroso porque dice que el mentiroso tiene piernas cortas siempre se lo acaba cogiendo pero al perezoso hermano no hay quien lo saque del sofá a primera cosa el perezoso es vago para el trabajo es vago para el trabajo proverbios 21-25 el deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehúsan trabajar sus manos rehúsan trabajar es vago para el trabajo el perezoso es aquel que cuando estábamos diciendo quien va a servir las mesas en el campamento esperó que se apuntaran doscientos y luego dijo si queda algo voy ese es el perezoso el que ya sabía en su mente que no quedaba nada y ahí la levanta ese es vago hermano el perezoso es aquel que dice hermano turno de limpieza y se hace el sueco ay no escuché ese es el perezoso una vergüenza hermano te pone nervioso hermano te lleva a pecar te lleva a tener que airarte a veces a mi me pone intenso hermano yo no puedo con gente perezosa no puedo y yo creo que Jesús tampoco podía por eso se ponía a andar él enseñaba andando para que el perezoso se fuera quedando en el camino él iba andando si te das cuenta Jesús nunca montaba una mesa para enseñar él enseñaba por el camino iba hablando porque el perezoso ya no lo seguiría Jesús no tenía que aguantar vamos a cambiar la iglesia cerramos este local y empezamos a dar vueltas por hospital los cultos van a ser andando el perezoso ni va a ir yo para andar no voy a la iglesia el perezoso es vago para el trabajo hermano el perezoso es aquel que cada dos por tres cambia de trabajo y uno no se lo explica como no duran los trabajos aquí pagaba mal aquí el jefe era malo y tú te preguntas tú tienes un problema hermano no puede ser eso es vago para trabajar segunda casa segunda cosa el perezoso es peor que un incrédulo ¿por qué? porque si es vago para trabajar no provee para su casa y la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo primera de Timoteo 5.8 pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo mi casa no tiene que ser sustentada con ayudas del gobierno mi casa no tiene que ser sustentada con becas mi casa no tiene que ser sustentada por cáritas yo creo que a veces se necesita un tiempo una ayuda pero hermano cuando esa ayuda ya pagan seis meses un año dos años y sabemos que es fruto de la pereza que yo me he encontrado gente que me ha dicho pues sin el trabajo hoy voy a cobrar ochocientos cincuenta y el paro ya me da setecientos no me compensa trabajar que vergüenza hermano tu sabes la orden que nos dio Dios en Génesis que hay que comer con que con el sudor de nuestra frente y que dice la Biblia que el que no trabaja que no coma ojalá se te acabe el paro y te cueste luego contar trabajo y pareces tres meses malos para aprender lo que es bueno porque a veces tienes que pasar hambre verdad para reconocer cosas hay gente que solo cuando tiene la boca en el polvo se da cuenta de sus errores hay gente que solo cuando está embarazada se da cuenta que no tenía que haber fornicado hay gente que solo cuando el incorverso le está maltratando se da cuenta que no era la pareja adecuada hay gente que solo por eso decimos que los hombres somos los únicos que tenemos que aprender a golpes a golpes hermano y es tan triste porque Dios ha enseñado todo tan fácil y encima dice que va a ser tan bienaventurado el que lo cumpla que nosotros preferimos los golpes tercera característica del perezoso duerme en exceso duerme en exceso proverbios 26 14 como la puerta gira sobre sus goznes así da vueltas el perezoso en su cama duerme en exceso hermano tú sabías que esto de las 8 horas de sueño reglamentarias es un invento moderno que si tú vas a un médico con dos dedos de frente te va a decir que con 6 horas el cuerpo tira de sobra yo no sé que me pasa yo te voy a hablar mío personal yo cuando duermo 8 horas o empiezo a dormir algo más me levanto como si me hubieran dado una paliza me levanto ya como si no hubiera dormido yo si duermo 6 horas si me levanto estoy fresco si duermo 8 estoy vago ¿por qué? porque a mi cuerpo ya le he dado demasiado y ahora le cuesta soltar eso hermano el perezoso duerme en exceso el perezoso es el que duerme 8 horas y por la tarde si tiene tiempo una siestecita ¿qué siestecita hermano? ¿qué siestecita? hay tantas cosas que hacer en la vida y tú vas a dormir hermano empieza a poner cosas en tu vida diferentes empieza a cambiar tu historia llega hoy a casa y deja el teléfono en la sala y lucha contigo decir hoy dormiré pronto porque lo que te tiene en vilo hasta las 12 es este cacharro y te lo digo porque a mí también porque te pones a ver el estado de los hermanos un vídeo por aquí de WhatsApp ponen una tontería tú en tu estado hacer esto y cuando te das cuenta a las 12 y ya empieza tu día mañana a las 8 9 de la mañana hermanos si yo llego a casa a las 10 me da tiempo de cenar y ducharme y a las 11 estar en cama voy a dejar esto en la sala y voy a contar ovejas ¿por qué? porque máximo a las 7 tengo que estar en 10 ya para rendir pero no perdemos tiempo nos acostamos con esto viciados por la pantallita y luego vamos por la mañana y los levantamos viciados con la pantallita así vivimos hoy perdiendo el tiempo en la cama hay gente que puede alquilar el piso y alquila solo la habitación porque total no sale de ella no te vas a encontrar dentro de nada gente perdona si ya trabajáis los dos ¿por qué no os alquiláis un piso propio? no porque total no salimos de la habitación ¿para qué voy a alquilar un piso? no hermano el perezoso duerme en exceso duerme lo necesario para el descanso de tu cuerpo no duermas para regocijarte entre las sábanas eso no es del agrado del señor número cuatro el perezoso siempre da excusas el perezoso siempre da excusas proverbios 26 13 dice el perezoso dice hay un león en el camino hay un león en medio de la plaza son ejemplos muy radicales pero entendemos lo que quiere decir el perezoso siempre pone un pretexto para no hacer algo perdona ¿podrías venir a hacer eso? hoy no me va bien es que tengo un amago de esguince el perezoso empieza a andar y ya ay es que hoy tengo flato es que hoy es que hoy es que hoy es que hoy nunca hace nada nunca hace nada siempre hay una excusa su vida no avanza su vida está estancada tiene excusas para todo como aquí dice venga vamos a trabajar uy es que hay un león en el camino y si nos coge y si no hermano número 5 el perezoso desperdicia tiempo y energía el perezoso desperdicia tiempo y energía proverbios 18 9 también el que es negligente en su trabajo ese hermano del que destruye es negligente en su trabajo pierde tiempo pierde energía esa persona que está trabajando y hace paraditas cada media hora esa persona que está trabajando le pagan 8 pero trabaja 4 y media esa persona que antes de empezar la jornada ya pregunta que hora es el descanso te has encontrado esa gente que antes de empezar el trabajo te dice ya que hora se come pero a ver no ha empezado la mañana ya quieres saber a que hora vas a comer te digo una cosa cuando llegue esa persona le dices aquí no se come y ya te lo quitas de encima rápido es que tengo derechos no tienes papeles vas a tener derechos es así de sencillo le vas a pagar en negro y encima quieres requisitos de cobrar como si fuera estuviera cobrando en nómina verdad que ofende el pecado es así alguien que está cobrando lícitamente puede reclamar derechos alguien que está cobrando en negro pero a final de mes si no le pagan no puede ni reclamar a la policía verdad es lo malo del pecado que te mantiene esclavizado y con miedo de que mañana te dé una patada yo conozco casos así que a final de mes no te pago que voy a hacer voy a ir a la policía que le vas a decir que estás ilegalmente en el país y que has trabajado ilegalmente y que yo no te he pagado bueno tu palabra contra la mía a ti te deportan y yo pago una multa así se va callado ha trabajado un mes gratis verdad porque cuando no luchamos por las cosas no nos esforzamos por hacer las cosas bien al final nos pasan factura hermano no cojas atajos en la vida te va a ir mal yo he sido el rey de los atajos toda la vida y he pagado muchas multas y multas muy graves hermano no cojas atajos no te va a ir bien a la larga en primer lugar deshonesto delante de los ojos de Dios y en segundo Dios es justo y pagaremos factura el perezoso desperdicia su tiempo y su energía se cansa en cosas que no tienen provecho se cansa en cosas que no tienen provecho y último el perezoso se cree sabio pero es necio como dijimos antes pero también proverbios 26-16 el perezoso es más sabio ante sus propios ojos que siete que den una respuesta discreta es sabio ante sus propios ojos él cree que lleva bien la vida él cree que no le va mal él cree que no está haciendo nada mal él cree que lo deja todo para mañana que él tiene todo controlado pero mañana no se encuentra con un futuro pero él cree que era sabio ese es el perezoso y lo malo de la pereza y por eso titulamos el estudio de hoy la pereza mata el futuro es que la pereza tiene consecuencias y la consecuencia no es solo que la gente te vea como un vago que no quieren para nada hermano te voy a ser te voy a ser honesto hay personas hay personas en la iglesia que estaban desempleadas y hermanos que me han dicho hermano me recomiendas un hermano para trabajar y yo por verlos no los he recomendado porque para mí recomendar a alguien es responder por esa persona y yo no quiero pasar vergüenza yo no voy a pasar vergüenza por alguien que llega tarde al trabajo por alguien que no hace sus tareas por alguien que malllana falta con cualquier excusa y hay gente que me transmite tanta pereza y tanta falta de compromiso que prefiero que sigan en paro que pasar vergüenza hermano hay hermanos de aquí que me han dicho con cara triste yo se lo diría al hermano pero es que sé que me va a dejar mal es triste que hablen así de ti no no es mejor ser un tipo de persona que a la que alguien se encuentra y dice no fulano fulano es currante fulano míralos y cada vez que tiene algo en la iglesia llega el primero nunca se cansa siempre dispuesto no es mejor ser así no te va a ir mejor en la vida la pereza tiene consecuencias mira la primera cosa para que veas que tiene consecuencias proverbios 12 24 la mano del diligente gobernará pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados será sujeta a trabajos forzados será sujeta a malos trabajos el perezoso acabará haciendo malos trabajos acabará viviendo de cualquier manera acabará haciendo lo que sobra porque no se había esforzado por conquistar nada no se había esforzado por llegar a ningún lado y acaba cogiendo las sobras de los demás que más consecuencias tiene la pereza número 2 su futuro es incierto e inseguro el perezoso su futuro es gris hermano no tiene nada claro proverbios 24 desde el otoño el perezoso no hará pide en la cosecha y no hay nada no está trabajando y a la hora del final va a buscar resultado y no hay no hay ¿por qué? porque no trabajó en el momento apropiado el futuro del perezoso es incierto tú quieres detectar si eres perezoso déjame decirte tu mujer sabe que vais a estar bien dentro de 10 años se siente segura a tu lado tiene confianza de dónde vais de hacia dónde vais de quién eres y de que le vas a proveer todos esos años o tiene miedo y se está rompiendo la cabeza para ella proveer para su casa porque no se siente segura a tu lado eso es un hombre perezoso ninguna mujer quiere un hombre vago hermano ninguna mujer si hay algo que vio mi hermana desde pequeña era un padre que se levantaba a las 4 y media para ir al trabajo y volvía por la tarde y sabía que las facturas se pagaban siempre y eso es lo que quiere ver en un marido y realmente es nuestro llamado como hombres proveedores de nuestra casa proveedores de nuestra casa por eso es difícil ser marido porque es proveedor es protector es pastor debe salir por la mañana llegar por la tarde trabajar y encima poner alistar a la familia para ir a la iglesia llegar y orar con la familia y proteger si hay algún problema todo eso es un marido no se puede ser hombre perezoso no se puede ser hombre perezoso el hombre vive sudando hermano el hombre tiene que vivir con el corazón latiendo rápido porque hay mucho que hacer pero el futuro del perezoso es incierto hermano no sabe donde va no sabe que le espera a mi me preocupa tanto cuando le pregunto a gente que esta aquí ya lleva 2, 3 años en el país bueno y mañana no se depende como se presenten las cosas si sale trabajo me quedo si no me voy y digo madre mía tu mujer tiene que estar segura y tranquila a tu lado no yo vine voy a buscar trabajo empezaré alquilando un piso en cuanto me hagan los papeles y tenga nómina a la que tenga 3 meses con contrato y nómina compro una casa me hipoteco mi mujer se va a sentir segura tengo un plan tengo un futuro tengo estabilidad pueden pasar mil cosas por el camino pero tengo un plan y si el camino se me tuerce por un error a la que pueda lo recamino y vamos otra vez para allá hay una mujer se siente bien cuando te vayas a casar los que no estáis casados antes de casarte no le preguntes tanto si te ama porque aunque no te ame su obligación va a ser amarte es mandamiento de Dios pero pregúntale para donde te lleva pregúntale como te va a sustentar pregúntale que futuro te va a dar porque un suegro porque un suegro nunca te pregunta si la amas te pregunta que tienes para ofrecer porque el suegro es el único que tiene dos dios de frente en esa relación porque mientras hay dos enamorados super burros y cegados por la pasión el suegro es el único que ve una relación que mañana va a estar peleando pidiendo dinero a la familia porque no llegan a fin de mes y eso los va a gobiar los va a tener discutiendo y pueden acabar en divorcio porque el dinero trae problemas a casa pero cuando el suegro ve que hay alguien que va a proveer que da estabilidad a estos la estabilidad da mucha paz y el trabajador nunca deja faltar el sustento en casa uno se siente seguro mira hay mujeres que pueden decir mi marido no es el más listo no es el más guapo pero es trabajador y en casa nunca faltó nada y algunas podrán decir me ha tocado un modelo en bañador parece que posa para intimissimi pero es vago tenemos que ir por la mañana a comer a buscar comida caritas pedir un préstamo a nuestra familia porque tiene la cara muy bonita pero las manos no tiene un callo el problema de dejarse guiar por el corazón en vez de la cabeza que uno elija el modelo y desecha el currante pero el perezoso no tiene futuro cierto hermano tercera consecuencia la pereza en muchas ocasiones acaba conduciendo a la pobreza proverbios 13 4 el alma del perezoso desea pero nada consigue más el alma de los diligentes queda satisfecha el alma del perezoso desea pero nada consigue más el alma de los diligentes queda satisfecha desea pero nada consigue pero el alma de los diligentes está satisfecha la pereza te lleva a conseguir nada te conduce muchas veces a la pobreza no te levantas no buscas cuando te das cuenta las ayudas se acaban llega un problema y a pasar hambre a pedir ayuda otra vez que yo entiendo que hay situaciones y situaciones pero a nadie le gusta volver a llamar a casa de mamá para volver ahí a nadie le gusta si yo mañana volviera a vivir con mis padres es señal de que me ha ido mal mi matrimonio se ha roto o hemos no tenemos sustento y debemos vivir en su habitación de invitados pero es señal de que nos ha ido mal por la pereza porque te digo una cosa hay gente que dice que echa currículos pero no lo veo coger cartones no lo veo coger ¿por qué? ah porque eso es de los rumanos porque eso aquí es de los ¿qué? yo no voy a coger chatarra yo no voy a buscar en la basura si uno quiere que su casa coma si tiene que abrir un container y buscar algo para vender lo busca hermano pero su casa no pasa hambre hoy hay gente que prefiere ver a los hijos en necesidad y estar en Google Infojobs hoy así se echan currículos me he pasado el día echando currículum si no te has puesto ni las bambas no es que lo hago desde Infojobs oh hermano que triste estás echando currículum si ves debajo en la oferta te animo a mirar debajo pone 800.000 inscritos y te van a llamar a ti sal y llama a la puerta que te vean la cara véndete eres un producto hazles entender que sí que hay vagos echando en Infojobs pero yo he venido véndete y un día van a ver tu actitud y te van a contratar hermano porque tu currículum al lado de 800.000 que dicen lo mismo conduce a la pobreza hermano la pereza conduce a la pobreza a la necesidad siguiente consecuencia es molesta para los que están alrededor la pereza molesta al resto a nadie le caen bien los vagos a nadie hermano a nadie y yo doy fe hermano que si me tengo que arrepentir me arrepiento pero me caen muy mal los vagos los amo porque tengo que amarlos pero me caen muy mal muy mal no me gusta ni trabajar con ellos ni a nivel profesional ministerial académico cuando me mandaban una tarea en el colegio y veía al típico de clase que te buscaba con la mirada vamos juntos no no porque la voy a hacer solo y al final me vas a llorar para poner el nombre y la presentación la voy a hacer solo y tú solo harás al principio lo de bueno Juanma y yo hemos hecho el trabajo de tal ahora sigue él va a ser así y paso me ponían histérico luego te pones a trabajar y mi primer trabajo fue de camarero y yo me llevaba bandejas en las bodas porque eran bodas bandejas con 30 platos y veía al otro con la bandejita con dos pero que haces no que que si no luego lumbago que le digo lumbago yo quiero acabar ya me daba nervio yo como mi madre era la metra la que organizaba digo no me pongas más con este no me pongas más con este y luego llegas a la iglesia y lo mismo el perezoso aparece ahí el perezoso el perezoso no se mueve pero está en todas partes hermano está en todas partes y es molesto proverbios 10 26 dice como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos así es el perezoso para quienes lo envían tú has visto las películas de zombies así evangelizan los jóvenes hoy arrastran los pies que da miedo de preguntarles tienes algún defecto físico he visto que tus pies no andan o sea que se arrastra uno al andar o sea llegas aquí a las 9 hombres reunión de hombres a las 9 9 y 10 9 y cuarto bostezando y espérate que se tomen el café y se despierten ¿de dónde venís de la guerra o qué? no pastor di que empieza menos cuarto para que lleguen a las 9 eso no son hombres hermano antiguamente a un hombre le decías a las 9 y a las 9 en los cuartos estaba en la puerta esperando y se quejaba ¿a qué hora se abre? y tú tenías que decir he dicho a las 9 pero llegaba pronto hoy llega a las 9 bueno hermanos vamos a dar 5 minutos más para que llegue el resto qué vergüenza mi pastor me decía Juanma el aniversario de la iglesia será a las 8 de la tarde pero pon a las 7 y media porque así van llegando a las 8 ¿qué? ¿en qué cultura nos hemos criado? cultura del vago del ya me esperarán y encima llegan con la cara más lerda el domingo en medio alabanza saludando haciendo ruido y yo ahí con una mano levantada y con la otra que cogería el cuello que falta de respeto a Dios que falta de honra y de temor al Señor está siendo alabado el Rey de Reyes y entras como quien entra por su casa hermanos si en tu casa entras tarde porque la alabanza está en la tele es una cosa aquí el pueblo de Dios está exaltando al Rey o se llega o no se llega hermano porque es una falta de respeto a Dios y a la gente hermano y no importa aquí la cultura o la nacionalidad la impuntualidad no es cosa de cultura es cosa de falta de respeto es cosa de falta de respeto y como dice aquí el perezoso es como vinagre a los dientes y humo a los ojos ¿por qué? porque lo envías a trabajar y te da pena sabes que a lo mejor no cumple sabes que a lo mejor llega tarde que lo deja todo para el final que te ha hecho una chapuza y te pone te pone enfermo hermano y por último el perezoso su vida no avanza su vida no avanza a 2019 sigue igual 2020 sigue igual 2021 sigue igual su vida no avanza proverbios 15 19 el camino del perezoso es como un seto de espinos más la senda de los rectos es una calzada ¿sabes lo que significa? una calzada es algo por donde se puede ir andando sin problema pero el camino de los rectos es como un seto de espinos es esto que ay, ay, ay no se mueven están en el mismo sitio espiritualmente ¿cómo estás? estabas fría ¿cómo estás? sigo fría y tu trabajo sigo buscando y en la iglesia todavía no hago nada porque claro si sigo fría ¿cómo voy a hacer algo en la iglesia? y vas a los cultos pues sigo sin ir mucho ¿qué estás haciendo? y soltero y te quieres casar y vienes y dices ahora por un marido ay ay Señor ¿dónde vamos? hermano yo entiendo que el mundo sea la generación de que con 30 años siguen en casa de los padres sin hacer nada pero somos creyentes el creyente no vive con esos valores y hermano somos hijos de un Dios que trabaja que hace obras constantemente que no para de hacer cosas y nosotros debemos ser igual mira vamos a ver que hace el creyente rápido para entenderlo Efesios 2 10 porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para dormir todo el día no para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas somos hechos para hacer obras para servir para dar fruto el creyente está preparado para trabajar para servir para hacer obras para dar fruto ah pastor pero es que yo soy perezoso que hago eras perezoso porque también Pablo dice en 2 Corintios 5 17 que aquel que está en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y en esas cosas viejas también va la pereza te acuerdas el que robe no robe más sino que trabaje para compartir pues así va con todo y el perezoso que no duerma más sino que se levante para trabajar pero aquel que está en Cristo es nueva criatura hay gente que sigue diciendo 10 años después es que tengo mal carácter no eres nueva criatura no me importa lo que eras gay lesbiana mal carácter asesino sicario yo que sé prostituta gigoló me da igual pero en Cristo es nuevo todo y en eso no entran solo las profesiones y los malos hábitos también el carácter eras rencoroso ahora eres alguien que perdona eras alguien lleno de ira ahora eres alguien que ama eras vago ahora te vuelves un trabajador eras un ladrón ahora trabajas y compartes eras antipático ahora menos antipático porque no hay ningún mandamiento que nos haga ser simpático primera de pedro 4 10 dice según cada uno ha recibido un don especial y el de dormir no es un don úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios como vas a poder ser vago si no solo tienes que trabajar sino que tienes que servir a tus hermanos hermano déjame hacerte una pregunta que has hecho por mi últimamente porque estas para servir a tus hermanos yo también soy tu hermano no estoy hablando de llevar a alguien a un restaurante has orado te has preocupado de mi bienestar te has preocupado de si estoy abatido triste te has preocupado por como está mi casa mi familia mi hogar si tenemos alguna prueba alguna necesidad porque para eso estamos hermanos para cuidarnos los unos a los otros Dios nos ha dado dones para servirnos los unos a los otros para ayudarnos los unos a los otros y no te digo yo porque sea el pastor te digo cualquier nombre de la iglesia que has hecho por cualquiera de tus hermanos últimamente no podemos ser vagos porque Dios nos ha capacitado para servir nos ha dado un don a cada uno para servir y durmiendo no lo podemos usar proverbios 20 13 no ames el sueño no sea que te empobrezcas abres tus ojos y te saciarás de pan esfuérzate por tu sustento abre los ojos y ve a buscar comida ve a buscar el pan de cada día Dios va a proveer pero tú tienes que trabajar no te puedes quedar en casa citando versículos como Dios proveerá tienes que salir Dios proveerá el trabajo que tú salgas a buscar no porque yo no tenía estos testimonios no ayudan porque yo estaba al límite íbamos a pasar hambre y llegó un desconocido y me dijo toma alguien me ha dicho que te lo traiga y me dio una cesta del mercadona ahí todo el mundo dice ah pues seguro que si llego al límite me pasa a mí también ahí llorando a casa dos días después pastor que yo escuché el testimonio de la hermana y llevamos dos días sin comer y no llega no llega el desconocido no llega la mujer contó el testimonio y nos contó lo de Elías que llegó un cuervo y nos contó lo de aquel que llegó una viuda y ahora yo llevo dos días sin comer y porque a mí no me pasa porque Dios no ha prometido eso que Dios haga un milagro no significa que Dios sustente al vago porque Dios sabe cuando hay una necesidad y cuando hay pereza Dios sabe cuando alguien pasa hambre y se ha esforzado por no pasar hambre y Dios sabe cuando alguien pasa hambre porque debe pasar hambre son cosas distintas como hemos dicho Génesis 3 19 con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas hasta que vuelvas a la tierra y donde está la jubilación te has enterado una cosa no analiza el texto donde está la jubilación porque aquí en la tierra trabajamos hasta los 65 y esperando jubilarme y mis últimos años dormir la sopa boba a Adán no le dijeron eso Adán no le dijo pero a los 65 jubilación bueno y más en aquella época que no bebían precisamente 80 años no no Adán vas a trabajar hasta que vuelvas al polvo Adán era autónomo Adán era autónomo es como Carlos Carlos no se va a jubilar Carlos va a morir levantando un muro pero es lo que Dios le dijo a Adán tienes que trabajar ganarte la comida con el sudor de tu frente y cuando 10, 15, 20 años hasta el final hasta el final y te digo más puede ser que te jubiles no está mal aprovechemos las leyes disfrutemos de la jubilación pero no significa que empezar a ser un vago ser jubilado nos permite hacer otras cosas también para la gloria del Señor puedo servir más en la iglesia puedo ir más a la iglesia puedo ayudar a más hermanos puedo hacer otro tipo de actividades pero no me tengo por qué quedar en casa jugando al dominó todo el día y un aviso para los que cada vez que alguien pasa hambre corre a suplir sus necesidades hermano yo amo la gente que ayuda amo eso la gente que alguien está mal no hermanos vamos a juntar un dinero para hacer una cesta de compra lo amo pero tengan discernimiento ayuden al necesitado pero no sustenten al vago aquí yo he hablado con algunos hombres que algunos me han hecho así como asentando con la cabeza como que están de acuerdo y otros me han visto como un tirano que me falta amor pero yo hay gente que he dicho hermano a fulanito hay que sacarlo de aquí rápido ya es que se le lleva ayudando un mes dos meses tres meses cuatro meses y está muy cómodo con la ayuda y la biblia dice segunda tesalonicenses 3 10 porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar que tampoco coma hermano somos una iglesia y nos debemos mover por los principios bíblicos si un perezoso viene a pedir ayuda y vemos claramente que no se está esforzando por salir de la situación la iglesia no debe ayudar y no debe ni sentir pena al decir lo siento pero no te ayudo como si es un vago no el que no trabaja que no coma y lo siento mucho es bíblico de la misma manera que la biblia nos llama a dar al necesitado ayudar al necesitado al huérfano a la viuda pero también nos dice que el vago no lo sustentemos y algunos hacéis la obra social en la iglesia pero yo he hecho años esas cosas y hay mucha gente en la calle que no merece el bocadillo que les dais porque hay mucha gente en la calle que está a gusto en esa situación porque está en un país como España que por la mañana hay un albergue que le da desayuno que al mediodía hay un albergue que le da un plato caliente que por la noche hay un albergue que le da cena y luego encima pasan otros que les dan un bocata y encima otro sitio donde se pueden duchar están súper cómodos y los que salís lo sabéis que hay gente que no quiere salir de esa situación porque la gente les da por pena todo lo que necesitan cuando vemos a un necesitado tenemos la obligación bíblica y moral de ayudarlo pero cuando vemos a un vago tenemos la obligación bíblica de no ayudarlo porque la biblia dice que el que no trabaje que no coma de la misma manera que hemos visto al perezoso y sus consecuencias ahora hemos visto que como creyentes debemos ser diligentes y la diligencia también tiene algunas consecuencias y con eso termino mira la diferencia con el perezoso y ahora el trabajador y el esforzado proverbios 10 4 y 5 pobre es el que trabaja con mano inteligente más la mano de los diligentes se enriquece el que recoge en el verano es hijo sabio el que duerme durante la ciega es hijo que avergüenza la mano del diligente enriquece hermano el trabajador nunca le va a faltar nunca le va a faltar nunca siempre va a tener para sus necesidades siempre va a tener el que recoge en el verano es hijo sabio el que duerme durante la ciega es hijo que avergüenza hermano en los momentos de descanso mira es un consejo que te doy a veces doy consejos más allá de la palabra como amigo que a mi me han ido bien cuando acabes tu trabajo y te quede un tiempo adelanta faena a mi me ha ido muy bien en la vida y te digo como me ha ido bien en el ministerio yo puedo preparar el estudio del martes y la predicación del domingo y decir bueno pues ya está ahora descanso y voy más relajadito pero no me gusta hacerlo me gusta adelantar y decir voy a preparar ya la del próximo domingo ya voy a empezar con la del próximo martes por eso por ejemplo romanos ya está listo ¿por qué? porque yo no sé lo que me espera mañana me puedo poner enfermo mi mujer puede ponerse enferma tengo que hacer un viaje rápido de tres días y que pasa me pilló el toro pero si ha adelantado faena y me pongo enfermo tengo la paz de que el trabajo está hecho y solo tengo que repasar porque ya lo hice a tiempo a mi en la vida ese consejo me ha ido muy bien nunca hagas lo justo haz todo lo que puedas y luego descansa porque nunca sabes lo que te va a pasar mañana y siempre es bueno tener faena por adelantado siempre es bueno a mi me gustaba hacer eso en los estudios bueno mi padre me educó de esa manera en verano me compraba los libros del año siguiente para allá ir repasando y yo pero papa tienes tres meses de verano tres meses que vas a perder el tiempo pégate un mesecito pero dos meses vete leyendo así luego estudias menos así ya lo vas sabiendo era un agobio hermano pero luego llegaban las clases de matemáticas y yo dos más dos cuatro y juanma tú por qué sabes eso porque yo ya he estudiado depende mucho de los padres yo no creo que sea trabajador por naturaleza yo creo que tuvo mucho que ver mi padre y por eso también creo que los hijos vagos de hoy también tienen mucho que ver los padres porque yo no me podía quedar en la cama hasta las once ni de broma hermano o sea caía un cubo de agua seguro o sea a las nueve de la mañana mi padre ya estaría gritando pero qué pasa en esta casa a las nueve a voces quedaba hasta raya es sábado mejor vamos a aprovechar el día y qué vamos a hacer todavía no lo sé pero vete levantando un padre hace mucho en un hijo hermano mi padre no no fue el más listo no fue el más guapo ni el más inteligente pero hermano me enseñó a trabajar y siempre estaré agradecido porque cuando me fui a casar con Clicia teníamos dinero para pagar la boda cuando fuimos a vivir teníamos dinero para dar la entrada cuando fuimos a comprar el coche había dinero para comprar el coche y no porque la vida nos haya sonreído sino porque nuestros padres nos enseñaron a trabajar desde jóvenes y ahorrar porque si te enseñan a trabajar y a gastar es otro peligro proverbios 12 24 dice la mano de los diligentes gobernará pero la indolencia será sujeta a trabajos forzosos el esforzado no sólo le va a ir bien sino que muchas veces va a llegar a gobernar qué nos puede decir eso los jefes no son tontos y muchas veces los buenos empleados acaban ascendiendo acaban llegando a buenos puestos de trabajo los jefes lo ven un empleado que no se queja que siempre llega antes incluso de la hora que no le importa hacer horas extras que no reclama y que trabaja duro el jefe mañana si tiene que dar un ascenso ya sabe a quién va a ser ay bueno pero luego se lo dan siempre al pelota al que le ríe las gracias no importa tú haz tu parte porque esa es la filosofía de vida de hoy ¿verdad? como tengo mi excusa para no hacerlo porque luego no son justos pues ya me quedo y hago lo justo no hermano pero tú tienes a Dios él lo ve como hemos dicho al principio no lo haces por el hombre lo haces por el Señor proverbios 12 27 dice el indolente no asa su presa pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia mira la posesión más preciosa del hombre es la diligencia una persona hermanos organizada trabajadora y responsable esa persona le va a ir bien en la vida le va a ir bien y termino con uno que ya hemos leído pero quiero repetir proverbios 13 4 el alma del perezoso desea pero nada consigue más el alma de los diligentes queda satisfecha hermano te voy a decir una cosa puedes esforzarte y las cosas no salir como querías pero vas a tener la conciencia tranquila de que no ha sido tu culpa y eso ayuda mucho porque si hay algo que a mí no me gusta es el remordimiento de poder haber hecho más el decir mira sabes esa gente que se divorcia y luego dice podía haber sido mejor marido esa gente que pierde a un hijo y dice podía haber sido mejor padre esa gente que pierde un trabajo y dice podía haberme esforzado más a mí ese sentimiento no me gusta a mí prefiero hacerlo bien esforzarme con todo y que si sale mal al menos puede decir por mi parte no fue y Dios lo sabe porque hermano yo no vivo por la recompensa de los hombres y vivo por la aprobación de Dios y si los hombres no recompensan mi trabajo al menos Dios me ha visto y él sí que me aprobará y eso es lo que me debe importar yo a lo mejor me puedo esforzar en la iglesia y vosotros mañana llegar un joven más carismático un pastor que os caiga mejor porque os corrija menos y decir no te queremos queremos al otro pues me voy a ir pero con la conciencia tranquila hice lo mejor que había en mi mano pero nunca me quiero ir de aquí porque me reemplacen y yo decir podía haberme esforzado más haz todo lo que esté en tu mano todo lo que llega a tu mano hazlo con todas tus fuerzas y hazlo todo como para el Señor sin importar que te miren o que te lo piden y no esperes a que siempre te pongan tarea para hacer cosas móntate tu propia lista de tareas organiza tu agenda de 7 a 8 desayuno de 8 a 6 trabajo de 6 a 7 descanso de 7 a 9 estoy en la iglesia de 9 a 9 y media mi tiempo de cena de 9 y media a 10 y media mi devocional con el Señor y mi familia y a las 10 y media me voy sin móvil a la cama charlo con mi mujer intimo con ella y a dormir iglesia cumplida trabajo cumplido familia cumplida y a descansar y dio tiempo eso lo podéis hacer todos hermano pero arrepiéntete si eres de los que llegué del trabajo fui dejando las cosas antes de ducharme me quito las bambas me estiro primero 10 minutillos que se hacen 2 horas hoy no pude ir y tal llegué a la cama y arrepentido hoy no he hecho nada que día más arrepiéntete eso no viene del Señor has nacido para vivir para su gloria aprovecha bien el tiempo a partir de mañana quiero que tengas tiempo para todo para tu trabajo para tu familia y para Dios y tendrás tiempo si tú eres diligente pero no lo tendrás si eres perezoso vamos a orar no lo tendrás de tu familia no lo tendrás de tu familia no lo tendrás de tu familia esto no lo tendrás de tu familia no lo tendrás de tu familia que seguir Withus